El Metro de Quito pone a prueba la red de comunicación TETRA, que une al puesto de control central con las 15 estaciones, los 22 kilómetros de túnel y la flota de 18 trenes, para integrarse con sistemas de emergencia de otros estándares como P25, DMR, LTE, entre otros. Realizamos pruebas exitosas para enlazarnos con el sistema DMR del Cuerpo de Bomberos de Quito, con quienes firmamos un protocolo para atender emergencias. Además, hemos realizado ejercicios técnicos de integración con sistemas tecnológicos de telecomunicación utilizados por las diferentes instituciones de seguridad del Estado.